Flor y Canto presenta Miércoles de la semana 27 del Tiempo Ordinario Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11 versículos del 1 al 4 Un día Jesús estaba orando cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Entonces Jesús les dijo cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre Venga a tu reino danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación Palabra del Señor Mis queridos hermanos tenemos que decirle hoy al Señor desde el corazón Señor enséñanos a orar Y desde luego el Señor nos enseña la oración más bella El Padre nuestro Padre nuestro La oración entonces es una relación de hijo con su padre Y de padre con su hijo Que nos hace entonces hermanos También podemos decir que la oración es saborear el amor del Padre que nos lanza a la vivencia fraterna Gocemos entonces siempre la oración del Padre nuestro con el corazón abierto La oración es el arte de ver la vida con los ojos de Dios Por esto siempre necesitamos estar aprendiendo a orar ¿Para qué? Primero para santificar en nombre de Dios nuestro Padre gozando nuestro ser de hijos Segundo para pedir que venga su reino Su reino como el mejor acontecimiento para nuestras vidas Para nuestras familias y nuestro mundo El proyecto de Dios Y pedirle también el pan de cada día Con la confianza del trabajador Que siembra con generosidad Porque sabe que el Señor siempre nos dará lo necesario Y entonces cuidemos la semilla que hemos sembrado La semilla más bien que Dios ha sembrado en nuestros corazones Y que nunca nos falte el pan Pero también estamos invitados en la oración del Padre nuestro A vivir la fraternidad Hasta en el perdón Como expresión máxima de la fraternidad y del amor Y también somos invitados en la oración del Padre nuestro Con humildad Reconocer nuestra fragilidad Pidiendo al Señor su fuerza en la tentación Para que no caigamos en la tentación Mis queridos hermanos Tenemos que decir que la oración del Padre nuestro Encierra todo el dinamismo del corazón del hombre Un corazón abrazado por el Padre Que nos lanza a la fraternidad Gocemos el Padre nuestro Bendiciones, paz y bien para todos Flor y canto Santa María, Reina de la Paz